Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Ya no hay más sombras que te curan Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme estaré en ti Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, mi Señor No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad Te adoraré cantando aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 ¡Gracias!